Los bloqueadores han quemado para asustar a los campesinos. Ah, venía aquí la piedra, don Juan. ¿Cómo es? Uy, ya no vamos a preguntar, carajo. Ahora sí, aprende, carajo. No le dé más de quemar. Eso es que ahora la gente, ahora la gente boliviana. No son como ustedes ladrones, carajo. Nos fuimos una vez por ganar su carne. Ahora que se lo le hago con mucho carbón. Hay que trabajar, para que hable la gente, sin cometer errores. ¡Dale, Campo! ¡Dale! ¡Levante una bajeada! ¡Levante una bajeada! ¡Levante! 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 ¡Pare! ¡Pare!